La mayoría de nosotros sabe que Led for Dead es un videojuego casi perfecto, el cual a pesar de ella estar muchísimos años con nosotros no deja de sorprendernos. Pero durante mucho tiempo han salido varios problemas que han salido a la luz de Led for Dead. Y sobre todo en estos últimos tiempos existen varias verdades que la gente no quiere aceptar de Led for Dead. Por eso es que el día de hoy vamos a ver Verdades que tenemos que admitir de Led for Dead. Un video en el que vamos a recopilar unas cuantas verdades sobre Led for Dead. Su estado, su comunidad, sus modos, algo de Valve, entre otras cosas que vamos a ver en este video. Pero antes de comenzar, en mi pestaña de comunidad hace muy poco puse una publicación para que ustedes vayan a hacer sus preguntas para un próximo video que vamos a realizar de preguntas y respuestas para celebrar los 100.000 suscriptores en el canal. Así que les agradecería mucho si van a dejar sus preguntas ahí en esa publicación. Solamente no dejen muchas, por favor, solamente pongan una o dos, no sé, lo que se les ocurra. Pero vamos a tratar de responder todas y cada una de ellas. Recuerda que ustedes también pueden comentar aquí abajo alguna verdad que la gente tenga que admitir de Led for Dead, o tiren factos. No sin antes mencionarles que la mayoría de este video es opinión personal. Además de unas cuantas preguntas hacia unas cuantas personas que conocen algo de Led for Dead. Publicaciones, preguntas, entre otras cosas. Y si no saben con qué comentar, la palabra del día para que comenten será... Cool. Con esa palabra podemos comentar hacer una oración en los comentarios. Y ahora sí, vamos a comenzar. Led for Dead 3 no va a existir. Llevamos muchísimos años esperando una bella y conmovedora tercera parte de los videojuegos que más nos gustan. Led for Dead. Pero después de muchísimo tiempo, créanme que las esperanzas de que exista una tercera parte de esta saga se han ido perdiendo poco a poco. Y después de ver la mayor parte de información que siempre han sacado los medios de comunicación, creadores de contenido, entre otras personas acerca del tema de Led for Dead 3 siempre es falso, Pues la verdad es que sí te deja un poquito un mal sabor de boca. Pero esta es una verdad que tenemos que aceptar mucho. Led for Dead 3 no va a existir nunca. Es más, el día que llegue a salir Led for Dead 3, yo mismo me comprometo a regalarles una copia a todos y cada uno de los que comenten en este video. A Valve no le importa Led for Dead. Como un pequeño dato extra para complementar lo que les estaba comentando hace rato de que no va a salir Led for Dead 3, La razón principal detrás de esto es Valve, debido a que ellos explotaron todo el contenido habido, y por haber, en Led for Dead 2. Su excusa de ello siempre fue que querían ver cuánto tiempo se tardaban en sacar un nuevo juego. Pero la realidad y lo que mucha gente sabe acerca de esto es que en realidad ellos solamente querían explotar el nombre y explotar todo el contenido posible de Led for Dead, sino porque creen que sacaron Led for Dead 2 un año después. Y no es de sorprendernos que el propio Valve haya cancelado el desarrollo de Led for Dead 3 y haya decidido mantenerlo en secreto por mucho tiempo, hasta que después los mismos salieron a la luz a decir que lo habían cancelado, si no fuera por la gente que empezó a molestar siempre con ese mismo tema. Otra razón más de esto son las propias actualizaciones que tiene Led for Dead 2, debido a que la gran parte de ellas siempre han sido destinadas por una pequeña parte de la comunidad que se ha dedicado a arreglar los servidores, arreglar el tema de bugs y exploits del juego, e incluso corregir errores con los hacks. Pero ya todos sabemos que Led for Dead 2 no tiene anti-cheats. Esto quiere decir que cualquier persona puede venir al juego y usar el hack que le plazca. Y si alguna vez se han preguntado que si los pueden banear de Led for Dead por usar hacks, pues no. Básicamente no les pueden hacer nada por usar hacks dentro de Led for Dead 2, a menos que jueguen en servidores privados, ahí pues los van a banear del propio servidor y ya. Eso es lo único. Y no digo a lo mejor que Valve en un futuro vaya a actualizar Led for Dead 2 hacia el motor de Source 2. No es imposible, pero es muy difícil que pueda pasar en este tiempo. Pero de momento, a Valve no le importa el estado actual de Led for Dead. El F1 está muy sobrevalorado. A ver, no quiero que esto se llegue a malinterpretar diciendo que el F1 es una acción innecesaria dentro del juego. Todo lo contrario. El F1 es una acción muy necesaria dentro del juego para deshacerte de personas tóxicas, deshacerte de jugadores malos o incluso deshacerte de hackers. Pero el simple hecho de que el F1 se haya convertido en un meme, pierde por completo la seriedad de lo que trataba y para lo que estaba destinado esta acción. Ya que incluso esto muchas veces suele ser usado de forma irónica contra jugadores que de verdad son malos, pero malos porque no saben jugar al juego. E incluso también llega a ser usado contra personas inocentes que no tienen nada que ver con lo que esté haciendo otro jugador dentro de la partida. O sea que si uno está troleando, en lugar de darle F1 al que está troleando, le dan F1 a la persona que no está troleando. O incluso por el mero y simple hecho de que haya una mujer dentro del juego, también puede ser esa acción por la que le den F1. Aunque ya es difícil que hayan mujeres dentro del juego. Ese sí es un verdadero logro. Pero el F1 no debería ser una acción tomada a la ligera. Siempre debe ser una acción usada de la forma correcta. Pero como les dije, el hecho de que se haya convertido en un meme le quitó toda la seriedad de este tema. Así que es algo con lo que tendremos que lidiar siempre. La mayoría de los modos están muertos. Let for Dead es un juego que cuenta con muchísimos modos de juego. Pero si nos damos cuenta, de estos modos solamente se juegan dos. El modo campaña y el modo versus. Dentro de estos es donde te podría decir que está el 90% de la gente que juega Let for Dead. Porque si nos fijamos en el otro 10% están dispersos en la mayoría de los modos. Pero a veces si tratamos de encontrar mínimo una sola partida e incluso de supervivencia versus. No vamos a encontrar a nadie. Incluso en búsqueda vamos a encontrar una pero ni siquiera está completa. Ya ni se diga de las mutaciones, es que no vamos a encontrar a nadie jugando. Y esto al final de cuentas sí es bastante malo. Ya que solamente la mayor parte de la rotación de Let for Dead está en modo campaña y en modo versus. Así que al final de cuentas tendrás que adaptarte tú a jugar a estos dos modos si es que quieres mínimo entretenerte. O puedes tener un grupo de amigos con el cual jugar o incluso puedes jugar tú solo. Pero la verdad no es la misma experiencia jugando tú solo que jugando con un grupo de personas. Así que en este caso tendrías que adaptarte a jugar al modo versus si es que de verdad quieres entretenerte un rato. O al modo campaña con mods. Pero con esto no quiero decir que la mayoría de los modos de Let for Dead sean malos. Al contrario, todos y cada uno de los modos de Let for Dead 2 son bastante buenos y bastante divertidos. Pero no todos coinciden con esto. Hay muchos que van a pensar que el modo supervivencia es malo por el hecho de que siempre se buguea. Hay muchos otros que van a pensar que el modo búsqueda es malo porque solamente es un pequeño cuartito y siempre te vas a tragar un instant kill. O incluso hay mucha gente que va a pensar que las mutaciones son malas simplemente por el hecho de que no están acostumbrados a jugar un estilo diferente a Let for Dead. No sé, muchas razones y muchas excusas van a existir para no jugar a todos los modos de Let for Dead. Por eso es que la mayor parte del juego está muerto. El modo versus es el mejor modo de Let for Dead. Aunque el modo campaña con mods con tus amigos pueda ser uno de los mejores modos y los más divertidos de todo el juego. O incluso las mutaciones custom. Los otros modos de juego, supervivencia, búsqueda, etc, 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 etc. Todos los modos que tenga Let for Dead, sin lugar a dudas el mejor modo de juego de todo Let for Dead es el modo versus. Créanme cuando les digo que por el modo versus es por el que más se reconoce y siempre se ha reconocido a Let for Dead. Como tal, desde su salida siempre fue una experiencia bastante innovadora. Aunque otros juegos en el pasado hayan tenido el mismo concepto de modo versus, no fue hasta que Let for Dead agarró e innovó ese modo. Dándonos uno de los mejores modos, más divertidos y entretenidos que podemos tener dentro de todo el juego. Pero, también sin lugar a dudas es uno de los modos más conflictivos para toda la comunidad del juego. Debido a que mucha gente como tal no se divierte en este modo a menos que juegue con sus conocidos. Esto como tal pues es cierto, nadie se va a divertir si no juega con amigos. Porque a veces jugar con personas random si es un verdadero dolor de cabeza. Pero, también tenemos que entender que es donde vamos a encontrar siempre al 80% de los jugadores de Let for Dead. Aunque como tal si vas a necesitar un poco de experiencia y un poco de como mínimo saber usar un arma dentro de Let for Dead para que te puedas defender un poco. Aún así no deja de ser uno de los mejores modos de juego de todo Let for Dead. También como tal la mayoría de los torneos de Let for Dead siempre son bajo este modo, el modo versus. Aunque con la modificación de Sonemod, que al final de cuentas solamente es versus con reglas diferentes. Esto debido a que el modo versus es más entretenido de ver que el modo campaña. Muchas veces esta es la razón por la que no existen torneos de campañas. Aunque si me he enterado de casos donde existen torneos de campaña, torneos en mutaciones e incluso torneos en modo extra del juego. Pero sin lugar a dudas, el mejor de todos es el modo versus. Así que por estas y muchas razones, es una verdad que tenemos que aceptar siempre. El modo versus es el mejor modo de Let for Dead. La comunidad es muy tóxica. Como tal, es una verdad que llevamos aceptando desde hace muchísimos años. Esto debido a que la comunidad de Let for Dead se ha visto envuelta en muchísimas controversias. Debido a su toxicidad muy compleja. No es de extrañarse que la mayoría de la gente siempre se vaya a quejar por eso. La comunidad de Let for Dead. Esto debido a la gente que siempre se toma muy en serio el juego. Ya sea incluso el modo campaña o el modo versus. E incluso el modo competitivo como el Sonemod. No es de extrañarse que muchas veces entrar a una partida siempre es una odisea total. Debido a que el otro equipo ya está completamente insultando a tu equipo. ¿Se la agarran contra ti simplemente porque hiciste algo malo por muy pequeño que haya sido? ¿O simplemente te dan F1 porque sí? Para solucionar esto, pues no hay solución. La comunidad ya es así. Y no estoy generalizando diciendo que todas las comunidades de Let for Dead sean así. Solamente que hay unas peores que otras. Y muchas veces siempre va a depender de con qué tipo de personas juegues tú. O sea, ¿con quién estés jugando? ¿Con qué equipo estés jugando? ¿En dónde estés jugando? Porque hay regiones que son más tóxicas que otras. No quiero decir cuáles, pero sí hay muchas regiones que son muy tóxicas de Let for Dead. Comunidades, grupos, servidores, etc. Que están inundados de gente tóxica. Pero como les dije, es algo que ya hemos aceptado desde hace muchísimo tiempo. Y al final de cuentas hemos aprendido a vivir con ello siempre. Así que no es una verdad que tengamos que aceptar porque ya lo aceptamos desde hace mucho tiempo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que la mayoría de cosas que dije en este video son opinión personal. E incluso a personas que también les he preguntado acerca de estos temas coinciden en algunas cosas. Pero la mayoría es opinión personal. Así que si se sintieron identificados, por favor coméntenlo. Si no, pues también comenten una verdad que tenemos que aceptar de Let for Dead. Y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho este video chicos. Si es así, les agradecería mucho que le dejaran su like en este video y que se suscribieran. Y por cierto, muchas gracias por los 100.000 suscriptores chicos. Al fin, después de mucho tiempo, lo hemos logrado. Gracias a todas y cada una de las personas que llegaron hasta esta parte del video. Y gracias a todas las personas que han confiado en mí y se han suscrito. Gracias a los miembros del canal. Azaxtilo. Y nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.